El trabajo que realizaron los periodistas de Tiempo Argentino sobre todo el proceso que vivieron desde que fueron abandonados e invadidos además por sectores destructivos y abandonados por los empresarios que abusaron del apoyo en su momento del gobierno de Cristina y recompusieron el plantel de periodistas y el trabajo y la relación con su público. ¿Estás allí Malena? Estoy acá, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Malena Wiener es la directora del diario Tiempo Argentino. ¿Vos sabés que el otro día fui a comprarlo al kiosco? No sabía que estaba en el kiosco, pero me lo ofreció el diariero. Yo estaba buscando a ver qué llevar porque no tenía Tiempo Argentino porque como me mudé, me siguen mandando a mi anterior dirección el diario pero yo no lo recibo hasta que termine de instalarme en la casa nueva y pueda darle el domicilio. Y entonces él me lo ofreció y me sorprendió que estuviera en un kiosco. Pensé que solamente se distribuía y me dice el mejor diario. Mirá vos, queremos saber la dirección de ese canillito. Te hago una sola corrección. Yo soy presidenta de la COPE. Los directores es un consejo editorial. Yo nada más estoy como presidenta, pero de la cooperativa que justamente recuperó e hizo todas estas cosas que contabas antes. Qué esfuerzo maravilloso. Yo me acuerdo cuando hicieron esa presentación en una plaza donde había miles de personas. Cuando estuvieron también en una de las marchas rodeados de gente que pasaba por la marcha pero que tenía en la 9 de julio fija la vista en la cooperativa naciente. La verdad que eso, después en la oeste, es que nosotros lo distinguimos porque había sido una lucha extraordinaria. Ustedes han sido un grupo completamente ejemplar. Bueno, el documental se llama De la resistencia a la existencia y creo que narra un poco ese proceso que tiene que ver con esto, con haberse querido encontrar de nuevo, volver a salir. Esa marcha que vos hablás es la del 24 de marzo de 2016, donde también consultábamos, si volviéramos a salir a la calle, comprarías tiempo. Eso nos dio el impulso. Y el primer festival, el festival también está contado en el documental, que fue el festival en Parque Centenario, junto a todos los compañeros del Grupo 23. Porque siempre comentamos que fuimos 800 familias en las que nos abandonaron. Especialmente compartimos el edificio con Radio América y ese festival tuvo esa convocatoria porque era no al vaciamiento. Sí, me acuerdo. Fue de noche, me parece. O la tarde. Se hizo de noche. Empezamos muy temprano, pero se fue haciendo de noche. Se fue haciendo de noche. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Con muchos artistas. Fue una lucha hermosa. El pueblo argentino tiene estas cosas extraordinarias, sobre todo los trabajadores, ¿no? Como la marcha de la gente de Telan después, ante el vaciamiento de esta gente de Macri, de Lombardi. De todos los lados hay gente buena y gente mala. Y la verdad que la lucha de los trabajadores en Argentina es un ejemplo para el mundo, ¿no? Sí, nosotros creemos en esto, en la autogestión, en esta porción de la economía social que tiene que ver con este tipo de proyectos, en armar un medio que sea de trabajadores, para trabajadores también, que cuenten esas luchas, que estemos presentes en las sociedades de estos lugares con una agenda propia que no se enorgullece y que, bueno, que nace de esta lucha y del sostén y de sobreponernos a un segundo ataque, que fue el que narrabas de una patota el 4 de julio de 2016, que directamente arrancaba las instalaciones para que no saliéramos más. Ese fue nuestro segundo nacimiento. Así que, bueno, de ahí no nos movemos. Muy bueno, porque ustedes finalmente se pusieron a salir una vez por semana, los fines de semana, pero ahora están saliendo por las redes con cosas todos los días, como diciendo, mire, acá está la posta, no se preocupe, andá buscando la noticia, que yo se la doy, de los hechos más relevantes del día anterior, y que es muy bueno. Muchas gracias. Pudimos crecer en una web que tiene realmente un portal de noticias de lunes a lunes, que antes la primera experiencia web para conservar fuentes de trabajo fue más estática, fuimos aprendiendo, fuimos consiguiendo formas de que sea más dinámica. Tenemos también ahora un programa, los sábados de 11 a 13 en Radio Madres, Te Aviso con Tiempo. Entonces, cada uno de esos proyectos tiene toda esta impronta, de lucha, de trabajo, de contar justamente lo que nos interesa contar en distintos formatos para llegar cada vez a más público. Las redes en eso juegan un papel fundamental. Después descubrí muy buenos periodistas durante el Mundial. Han hecho coberturas excelentes, un nivel de escritores excelente. Bueno, una alegría, sí. Y tratamos de que cada cosa, nosotros deportes es una sección que no cubrimos en el día a día como pasa con otros medios, pero tratamos de encontrar esos espacios, esas historias que justamente marquen otra mirada. Bueno, muy interesante. Hoy casualmente leía en tiempo, hoy mismo, una nota sobre Fana Azul. Fana Azul tiene un proceso parecido. es una fábrica de explosivos que fue cerrada durante el macrismo y fue reabierta en estos días por la lucha de su gente. Así que Tiempo Argentino está, digamos, celebrando, se celebra a sí mismo con este tipo de notas, la reproducción y la recuperación de la fábrica Fana Azul de Azul, que en su momento tenía más de 200 empleados, hoy tiene al menos 150. Así que celebro esta nota también. Sí, es una nota de Gustavo Salmiento, que es el editor de Sociedad, lo que llamamos la sección Sociedad. La verdad que cada vez que podemos contar estas historias tienen que ver con dos patas, porque a veces nos reconocen como cooperativa, pero también somos parte de un movimiento que es de recuperadas, que en Argentina en particular tiene un peso muy importante, no importa de qué rubro, hay un montón de experiencias, no solo autogestivas, sino de empresas recuperadas, que bueno, que contar sus historias también es parte de nuestra tarea, así la sentimos. Y déjame contarte una cosita más, Malena. El viernes fui a comer con mi mujer, después de mucho tiempo fuimos a comer afuera, a una parrillita, que en su momento fue cerrada, fue cerrada, estaba en la calle Montevideo. Y los muchachos se organizaron en cooperativa y la levantaron, la levantaron y la tienen muy bien. Bueno, de aquellos cooperativistas que le hicieron, se llama Lalo la cooperativa, el restaurante. Muy lindo. De aquellos cooperativistas quedaron dos, pero mantuvieron la forma comercial de trabajar, entonces se incorporaron nuevos socios a la cooperativa y ahora siguen trabajando y muy bien. Así que es una práctica muy argentina y muy buena y muy positiva, muy de gente solidaria. Sí, aparte de tener que compartirlo, venimos de un montón de experiencias que estuvieron primero, nosotros seguimos y es así, el movimiento se nutre y las experiencias se nutren. A nosotros también nos enseñaron y a veces venía una empresa metalúrgica, venía gente del INAES, digo, a contarnos, y es así de boca en boca, ¿no?, como se van armando las experiencias. En ese sentido nos parece que tanto el documental como nuestro papel tiene que ver también con un momento de época, con una forma de contar que estaba pasando no solo en la comunicación, que la creemos como un derecho, sino en la Argentina en general. Estamos muy contentos, les paso un anuncio, vamos a tener un espacio en la TV pública para pasar el documental, 23.30, el Día del Periodista, el 7, y eso estamos muy emocionados porque también tiene que ver con que lo vea todo un país que tiene seguramente en sus localidades más pequeñas o más grandes experiencias autogestivas de recuperación y de producción independiente. Nos sentimos muy bien acompañados con Tiempo Argentino, con Página 12, con algunos otros espacios de Internet también, pero es una alegría particular la lucha que ustedes han tenido, la interesa que juntaron, me imagino que habrán tenido 20.000 episodios internos, pero fue desde el inicio una cosa muy solidaria, muy colectiva, muy buena onda en un momento dificilísimo para ustedes y la verdad que este salir adelante y avanzar como están avanzando ahora y ocupando un espacio de privilegio dentro de los periódicos argentinos es una alegría que compartimos como lectores, por lo menos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, los esperamos en la web en tiempoar.com.ar, en las redes, en la radio, AM530 de 11 a 13 los sábados y todos los domingos en el dominical que nos vio nacer, que es el papel que con mucha lucha y con mucho esfuerzo pero conservamos. Que acá tenemos, sí, muy bien. Que la tenemos siempre, sí. Muchísimas gracias y felicitaciones a los compañeros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen domingo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.